Vamos a ver este vídeo de todas las legiones de marines espaciales explicadas parte 2 de Leo Ya sabéis que tenéis link en la descripción para echarle un ojo y todo eso Y esto lo estoy grabando fuera de directo, por eso no vais a ver chat, por eso vais a ver que lo voy a ver mientras lo estoy comiendo y todo esto Esto es simplemente porque creo que es muchísimo mejor para este tipo de vídeos grabarlos fuera de directo Y parar menos el vídeo pues para comentarlo con el chat o lo que sea Porque creo que me voy a enterar más, creo que estos vídeos son de un lore muy complicado, un lore muy intenso Y creo que si me pongo en directo el vídeo se me va a dos horas porque paro, hablo con el chat, hablo con el chat, tal, me comentan otra cosa Ya paro, ya se me va la atención del vídeo y al final acabo enterándome de la mitad Sobre todo sabéis que con el tema de los nombres yo soy muy malo en general Así que imaginaros pues nombres como en Warhammer que no se llaman como nos podemos llamar tú y yo Que tendrás un nombre normal como por ejemplo Juan, ¿verdad? ¿Juan? ¿Verdad Juan? ¿Verdad Juan? Bueno, la cuestión que... No te estoy doxeando A ver, la cuestión que vamos a ver este vídeo, link en la descripción, le dejamos un like obviamente Y estos vídeos se van a ver fuera de directo Agradecer también a Doro y a Natram que son dos personas que pues son los que mayormente pagan los vídeos de Warhammer Ya sabéis que yo los voy cobrando en directo y pues luego los iré haciendo aquí en este formato que es lo mismo Pero fuera de directo y ya está Así que bueno, si queréis alguno veis que aquí abajo hay la tabla de animes para pagar Pues ahí hay el hueco Ahí volveremos a poner Warhammer supongo Y si alguien quiere pagar otra cosa veniros a Twitch Ahí ZairaP lo tenéis Busquéis ZairaP en Twitter En Twitter también Pero en Twitch entráis y venís a ver esto Yo obviamente mientras coma que me voy a enchufar un bocadillo espectacular Mirad que pedazo de bocadillo me voy a enchufar Es tocho, es tocho, es como mi pinga más o menos Me voy a mutear mientras coma obviamente Y solo me desmutearé por si tengo que comentar algo Para que no escuchéis el... Todo el rato Un poco intro larga Pero bueno, yo creo que sea importante decir esto Venga, vamos Pide bienvenido a la segunda parte de las 20 legiones A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que lo tenía a uno y medio Lo pondré a uno a 25 Vamos ...de marines espaciales explicadas No necesitas ver la primera parte para entender esto De hecho las dos son fácilmente intercambiables Tampoco necesitas saber mucho de Guajame, Guagandamil Lo voy a hacer lo más digerible posible Debido a que soy un masoquista que no disfruta de dormir No puedo contenerme al escribir cada uno de estos puestos Puestos que fácilmente podrán haber sido resumidos en un único y pequeño video de hasta 10 minutos Pero aquí estamos No hagamos la intro más larga porque tenemos mucho de qué hablar Así que sin más preámbulos A darle, baby ¡Mi mano matona! Los manos de hierro Son una de esas legiones que no importa por dónde lo mires Simplemente son unos de... Acabo de darme cuenta que no tengo un cuchillo Dame un segundo Creo que tengo uno por aquí atrás No estoy muy seguro Perfecto, ya tengo cuchillo Sigamos con el video Desquiciados bastante trágicos Posiblemente de las legiones de las que menos escuchaste hablar si eres interesado en este universo Sufren de la más absurda irrelevancia en la mayoría de acontecimientos importantes A pesar de ser también una de las legiones más respetadas por mucho tiempo Aunque no lo creas Acompáñame en su triste historia Al igual que todas las legiones La décima tuvo su origen en Terra Pero a diferencia de las demás Su recluta venían de un lugar especial simplemente conocido como Albia Durante las guerras de unificación En la que Big E intentó sacar el irradiado trasero de la humanidad Del agujero de sangre que habíamos cavado Se enfrentó contra muchos enemigos realmente fuertes Los cuales utilizaron todo tipo de armas Tanto tecnología imposible de explicar Como hechicería del más alto y oscuro nivel en su contra Estos villanos de caricatura eran conocidos como Tecnobárbaros Piensa en políticos latinoamericanos Pero sin ningún tipo de restricción ¡Absoluto psicópatas! Todos menos un grupo La ciudad de metal chemuscada de la vieja Albia Perduró como el último bastión civilizado En un mundo que se negaba a lavarse los dientes Estos albianos eran una tribu guerrera extremadamente fuerte Pero nobles Cuando el emperador llegó con su ejército de supersoldados Albia se negó a entregarse sin pelear Para sorpresa de Big E Estos tipos eran tan buenos que aguantaron No una ni dos Sino tres arremetidas Y aún así Muchas bajas Brazos rotos Piernas fracturadas Seguían en sus fronteras Listos para seguir luchando Hasta el último aliento Esto hizo que Big E Se representara a ellos No como un conquistador Sino un diplomático Contándole sobre la gloria que alcanzarían En las estrellas Las palabras de nuestro dorado amigo Conmovieron los corazoncitos de los líderes albianos Quienes aceptaron unirse al lado del emperador Pacíficamente O sea, lo que más me gusta O de lo que más me gusta de Warhammer Es que cada Cosa tiene un lore Que está conectado con otras dos cosas diferentes Que a su vez están conectados con más Y que todo está perfectamente cuadrado O sea, hacer un lore Tan extenso Con tantas conexiones Con tantas cosas Es que es muy complicado Y es lo que más me sorprende de Warhammer Porque No es como que tengan tres o cuatro cositas sencillas Y ya está No, es que tienen un montón de razas Un montón de planetas Magia Tienen armas O sea, y todo está como perfectamente cuadrado Todo tiene su explicación Y es lo que me parece más sorprendente La verdad O sea Hostia Un poco fumada Cuando inició el proyecto Marine Espacial Se reclutó una enorme cantidad de albianos Para formar diferentes legiones Pero principalmente La décima legión Los cuales en un principio Estaban bien Prefiero que Luchaban de una forma metódica Y eficiente Con una disciplina increíble Incluso para un marine espacial Pero Eso era todo Nadie sabía lo que tenían en especial Hasta que salieron de tierra Llegando la hora Donde tomar las estrellas En un planeta llamado Ross Se encontraron contra un gran caudillo orco Llamado Guardo Culo Ese era su nombre No te rías Pero no hay mayoría de gente Aquí somos adultos Sí Como sea Culo Tenía un enorme Gigantesca Reserva de chicos Por lo que Estos podían haber amenazado al imperio Si se dejaba crecer La décima legión Descendió para Me he reído Con lo de culo me he reído No te voy a mentir Me he reído mucho Ya está Tengo dos años Soy gilipollas ¿Qué se le va a hacer? Estar con ellos Pero ni siquiera sus golpes Bien calculados Disciplina Indomable Y bravura En el combate Fueron suficientes No sería hasta que el maestro de la legión Se le ocurrió usar una vieja estrategia albiana Soltó a los soldados humanos En una formación triangular Para atraer a todos los orcos posibles Aguantando durante horas De lucha incesante En lo que se convierte En una verdadera carnicería Suplicando una orden de retirada O apoyo Principalmente retirada Cuando todos los enemigos Estuvieron presentes La legión Y me refiero a Toda la legión Fue liberada en medio de los orcos Un desembarco brutal De cientos de miles de cápsulas Junto a vehículos pesados Titanes Y una inhumana cantidad De dreadnoughts Quedando en mitad De la tormenta De pieles verdes Que se supone Era tal Que podían ver su movimiento Desde órbita Aún así Este golpe super masivo Dejó a los orcos desorientados Incapaces de responder A una arremetida De artillería pesada Vehículos de combate Pronto los soldados humanos Vieron los números De los orcos descender Hasta que no quedó alguno La décima legión Se alzó sobre sus enemigos Convirtiendo una superficie Casi del tamaño De un continente En una gigantesca Zona de muerte Fue de esta acción Que consiguieron su primer nombre Los caminantes De la tormenta Otras legiones Intentaron esta brillante estrategia Con horribles resultados Nadie tenía la precisión Y la disciplina Para conseguir algo así Siendo la legión Más respetada y poderosa Ya que en sus manos Por lo que si Lo suyo era un manejo Increíble Y extremadamente disciplinado De las armas Más grandes Y pesadas Que tenía la legión Mientras más grande Sea el equipo Mejor para ellos Ignore el doble sentido Recién me acabo de dar cuenta Además que fueron De los primeros En reencontrarse Con su primarca Ferrus Manus Pues este sería El tercero Encerallado Bajo el mando de Ferrus Sus actitudes principales Por la precisión Y disciplina Aumentaron Pero este introdujo Una nueva doctrina La búsqueda de la perfección Mediante la fuerza Y el repudio A la debilidad Con nuevas armaduras Negras y plateadas Estaban listos Para la acción Ferrus les dijo Que ninguno de sus hijos Sería un debilucho Él no tenía paciencia Para nada Ni para nadie Por lo que ordenó Que las pruebas De reclutamiento Sean 10 veces Más difíciles Además que puso Estándares Que muchos de sus hijos Creían eran Imposibles De alcanzar Aunque con la nueva Visión de Ferrus Dejaron de decir Que era imposible Y comenzaron a creer Que simplemente Ellos eran muy débiles Para lograr algo así ¿Cómo hacerte más fuerte Entonces? Con el metal La carne era un material Blando y falible Pero la máquina No dejaba de mejorar Es extremadamente resistente Mortal en todo sentido La máquina era perfecta Comenzaron a renunciar A parte de sus cuerpos Y reemplazarla Con prótesis robóticas El Mechanicus Volvió su gran aliado Dotándolos De la mejor tecnología Para dejar atrás Lo más posible Su humanidad Tenían la mayor cantidad De marines En Dranaus Entre todas las legiones Son O sea Básicamente Dejaron de ser Humanos Que eran marines Y se volvieron Máquinas Que eran marines Lo cual es curioso Porque Al fin y al cabo Tú quieres mejorar Como humano Para tener más resistencia Te vuelves una máquina Y ya no Claro Ya pierdes Toda esa humanidad Al final ¿Cómo te pones Del lado de las máquinas También? O sea Uff Me mola Con múltiples mejoras Cibernéticas Les permitían conectarse Las máquinas Y manipularlas Con mayor eficiencia Al fin Estuvieron a la altura De las expectativas De su padre El suyo sería La mano de hierro Que doblegaría A los enemigos De la humanidad Que se esparcería Por la galaxia Sin que nadie Pudiese oponerse Serían Los humanos De hierro Sí Despreciando a los humanos Comunes Incluso a otros marines Al considerarlos Débiles Por abrazar La carne La carne Es un desecho Falible Y el metal La verdadera Fuerza De allí Su grito de guerra La carne Es débil De nuevo Muy buenos amigos Del mecánico Frías y metódicas Máquinas Más interesadas En cumplir su objetivo Que en ayudar A cualquier persona Durante la energía De oro Sufrieron enormemente Pues su primarca Ferrus Manus Fue asesinado Por su hermano Más querido Fulgrim Y después de esto Llegaron a deducir Que la razón Por la que Ferrus Manus Había caído Era porque Se dejó llevar Por sus emociones Se cegó Por el aprecio Que le tenía A Fulgrim Así que llegaron A la conclusión De que las emociones Eran una debilidad La máxima Debilidad Purgándose de ella Convirtiéndose En casi más Máquina que hombre Son Cyborgs Marine Que atacan Con la mejor tecnología Disponible Para el imperio Una mano de hierro De la cual nunca Podrás escapar Hombre Es que al fin y al cabo Para un ejército No le interesa Tener humanos Le interesa Tener máquinas ¿Por qué? Porque un humano Tiene sentimientos Un humano Duda Un humano Odia Un humano Piensa Y esas cosas No Las máquinas Son lo mejor Para ellos Porque ya necesitan Soldados Que ejecuten órdenes Para pensar Ya están los de arriba Si les dicen Ves aquí Y mata a este Quizás él Durante un momento Duda Y eso puede generar Una baja O muchas En su propio bando El hecho de tener odio Hacia algo Porque alguien Ha disparado a su amigo También es malo Porque vas muy cegado Hacia él Y no te centras En nada más Que el odio Y eso puede repercutirte También negativamente Y al fin Al cabo Es lo más lógico Por lo cual Entiendo el avance Muy positivo En el aspecto De guerra Para los marines Estos Ese es mi secreto Siempre estoy enojado Los devoradores De mundos Fueron en su momento La legión Más temida De toda la galaxia Esto se debe a que Mientras los amos De la noche Eran absurdamente Horribles Y monstruosos Al final del día Solo acababan Con un puñado De personas Para forzar Una rendición rápida Mientras tanto La doceava legión Si eran liberados Todo terminaba En Una victoriosa Matanza O Una matanza Acababan con Todo Sin importar Si eran combatientes O no Su historia Fue bañada en sangre Y al mismo tiempo Es un trágico relato La doceava Se originó en Terra Y al principio No parecía ser Nada especial Sus reclutas Eran personas Extremadamente violentas Y competitivas Pero en este punto Era como un estándar No venían de ningún lugar En específico Solo las tomaban Por aquí Por allá Un clásico Fueron liberados En una batalla En Terra Con una fuerza de choque Logrando una victoria Un tiempo récord Pero el emperador Decidió dejarlos En el banquillo Al menos Desde ese momento Hasta el final De la conquista Del sistema solar Todos se preguntaban Por qué demonios El emperador Había creado esta legión Si los iba a tener Bajo llave 24-7 Hasta que Llegaron las primeras noticias De gobernadores planetarios Los cuales declaraban Traición en contra del imperio Fue allí Que soltó su correa Liberando una increíble Carnicería Palmoso es el caso Cuando se los envió Conquistar un mundo Y 300 horas después Recibieron la señal De su victoria Se les preguntó Ok Cuántos prisioneros Habían conseguido Ante lo que El maestro de la legión Solo respondió Con un ¿PRISIONEROS? Entre una risotada Fría y tosca Al llegar Vieron O sea Literalmente esta gente Dijo ¿Cómo que prisioneros? O sea En plan Como que Ni siquiera se le pasó Por la cabeza En plan ¿Cómo prisioneros? O sea Pero nuestra misión No era Literalmente destruir Todo lo que tocáramos En el planeta Nuestra misión No era Ir allí Y pillar el planeta Para nosotros ¿Cómo que prisioneros? O sea Aunque ni un solo Habitante de los mundos A los que la doceava legión Era enviado Sobrevivían Acababan con Hombres Mujeres Niños Incluso con sus Propios hermanos De batalla Pues los humanos Que eran incapaces De seguirle el paso Eran ejecutados Por inútiles En la fuerza de choque Definitiva La flota sangrienta Que no dejaba nada Tras de sí Más que mundos Llenos de sangre Listos para repoblar Se decía Que eran los perros Del emperador A quienes soltaba Cuando no quería herir O aterrar Sino directamente Limpiar Todo un mundo De cualquier forma De vida La parte más aterradora Solo eran 8000 legionarios Los que limpiaban Estos planetas Eran conocidos Por ser Extremadamente Fuertes Incluso para los estándares De los marines espaciales Odiaban las armas pesadas O los vehículos blindados En su lugar Nada era mejor Que las armas Cuerpo a cuerpo O una pistola De corto alcance Su estrategia Era básica Desplegaban Todos los marines Que estuvieran en su Maldita nave Y dejaban que Barrieran con el enemigo Por un tiempo Estos 8000 marines Fueron distribuidos Entre las otras legiones Siendo considerados Eran unos berserkers Bastante efectivos Nadie podía detenerlos Una vez que eran liberados Pero al mismo tiempo Se dieron cuenta Que no eran tan salvajes Como parecían Estos guerreros Mantienen una nobleza marcial Una rabia Que sabían contener Hasta liberarla En el momento indicado Ya si tú tenías La mala fortuna De estar presente Cuando lo hacían Pues fue nada más Un problema tuyo Que suyo No odiaban La debilidad Como los manos de hierro Pero apreciaban a cualquiera Que pudiese dar una buena pelea Ganándose el respeto De varios otros legionarios Hasta que llegó el punto En que las legiones Eran tan grandes Que ya no los necesitaban Y por lo tanto Todos los perros de guerra Se unieron en su propia flota La infame flota De estos tipos Estaba compuesta Por los más duros Entre los duros Los soldados humanos Comunes que los acompañaban Eran sanguinarios Guerreros de furia incalculable Sus oficiales Eran extremadamente estrictos Y aplicaban el reglamento Imperial Al pie de la letra Era normal ver Discusiones entretenientes O navegantes Incluso los propios marines Solían llegar a los puños Entre ellos Pero a pesar de todo Encontraban una forma De mantener esta extraña Legión Unidad Medio familia Bajo control Por lo menos Hasta que llegaba El momento de salir a luchar Todo cambiaría Cuando se reunieron Con su mutilado primarca Angron El cual procedió A convertir la vida De sus hijos En un infierno Casi siempre Encontrar a un primarca Era una bendición Muy celebrada por todos Pero para Angron No fue así Les trajo deshonra Al ser el único Y no conquistar su mundo natal De hecho Estuvo a punto de morirse Sumémosle a eso El hecho de que Intentó matar al emperador Digamos que no tenía Buena aprobación Por parte del público Llevado por la rabia Angron mató A los líderes De la doceava legión Hasta ser calmado Por Karn Quien se volvería Su hijo más confiable Angron Era un tirano brutal Que gustaba Destructurar a los perros De guerra A quien renombró Como Los devoradores De mundos Pues se negaba A ser el perro Del emperador Si antes ya eran brutales Bajo su mando Eran simples Salvajes Tenían tiempo límite Para conquistar los mundos Por lo que se lanzaban Aún más enloquecidos Angron organizó Peleas de gladiadores Hasta la muerte Asesinando a cualquier Marina Que no estuviera En su inundación Otra cosa es que En Warhammer Me sorprende mucho Cuando hay un personaje Que no es literalmente El Joker O sea Me sorprende mucho Cuando hay un personaje Que no es Violencia Matar fuego Destruir No sé Coches Me encanta Porque todos los personajes Son así Y también es algo A la vez que me molesta un poco Porque la mayoría de personajes Son eso Guerra, guerra, guerra Guerra Pero entiendo que En el mundo de Warhammer En el universo de Warhammer Tiene muchísimo sentido Porque es que Todo el mundo literalmente Vive en una guerra Y eso Matas o mueres Y eso Claro Entiendo que es la gracia Pero Claro Que todos los personajes Sean del mismo palo No sé Quizás no es el tipo de cosa Que me acaba de Gustar del todo Quizás me gustaría un poco Que hubiera este tipo de gente Pero que hubiera Cosas más tranquilas También Pero claro Entonces no sería Martillo de guerra Warhammer Sería pues yo que sé Otra cosa O sea Bueno Solo comentarios Un humano estándar También ordenó A sus propios hijos Matarse entre sí Sin verdaderas razones Los bibliotecarios Los psíquicos de la legión Fueron masacrados Solo porque a él No les caía bien La cosa fue tan mal Que muchos años Antes de la herejía de Horus Varios marines Ya pensaban en traicionar A su primarca Muchos Se pusieron a Ungrom Todos ahora están muertos Sin lugar a dudas El momento clave Que marcaría por siempre Esta legión Es cuando Ungrom Ordenó que cargasen consigo Los clavos del carnicero Un artefacto De la era oscura De la tecnología Que se implantaba Directamente en el cerebro Causando un incalculable dolor Ante cualquier emoción O acción Que no sea la rabia Ni la batalla Muchos Intentaron derrocarlo Antes de perfeccionar Esta tecnología Al final Estos traidores Fueron purgados De una manera terrible Y toda la legión Recibió los clavos Justo como su padre Luego de la herejía de Horus Angron fue elevado A la demonicidad Y ellos lo siguieron Su cuerpo se hizo más fuerte Extremadamente poderosos Pero su mente Quedó irremediablemente Mutilada Entregándose por completo Al dios de la sangre Korn Se volvieron Una legión De berserkers Descontrolados Guerreros guiados Únicamente por su rabia Vieron su armadura blanca Por un rojo sangre intenso Y su grito de batalla Ahora es ¡Sangre para el dios de la sangre! Cráneos Para el trono de cráneos Es una sentencia de muerte Eso es todo lo que queda De la doceava legión Locos Extremadamente violentos Listos para liberar su furia Contra aliados O enemigos A ellos Les da igual Y ahora los ultramarines Estos yo creo que me pueden molar Estos yo creo que me pueden molar Estos yo creo que me pueden molar Vamos a ver A lo mejor ahora justamente Son los que menos me gustan Pero yo creo que estos son De los que más me pueden gustar Los ultramarines Considerados por muchos Como la mejor y más efectiva Legión de marines espaciales Algunos incluso llegan a decir Que también son los más poeroxos Estos tipos Carrearon el imperio Prácticamente solos Por un tiempo después De la elegía Dedicados Honorables Poderosos Azules Si buscas cualquier publicidad De Guajame Guajenzamil Es más seguro Que te encuentres con estos tipos Pues son los Poster Boys Entre los Poster Boys Lo cual les ha ganado Cierto repudio Por la comunidad inglesa Y al mismo tiempo Parece haberle ganado El corazoncito De la comunidad en habla hispana Raro Pero ya hablaremos de eso Los orígenes de la treceava Son algo especiales Pues si bien fueron tomados De los terranos Como siempre El emperador ordenó Que solo se llevasen Reclutas de los pueblos Que fueron conquistados Y se resistían Violentamente Al dominio imperial Pero su conquista No siempre fue limpia Muchos de los ciudadanos De los reinos Tomados a la fuerza Por Big E Lo odiaban Y buscaban múltiples veces Resistirse Con toda la violencia Posible a su dominio Lo cual generaba La amenaza constante De una guerra civil interna Para tratar con este problema El emperador Ordenó tomar a todos sus hijos Y volverlos Marines espaciales Niños de diferentes culturas Todos unidos por el odio inmenso Hacia el imperio Esto suena a una mala idea Pero resulta que La semilla genética De la treceava Era especial Pues su mutación No era física Sino psicológica Esto causaba que los reclutas Sintieran una necesidad Por el orden Organizando de manera Excepcional su propia legión También tenían una necesidad Casi patológica Por cumplir sus objetivos De una manera U otra Digo Todas las legiones Tienen este deseo De cumplir su objetivo Incluso si eso Les costase la vida Pero el caso de la treceava Era tan grande Tan increíblemente importante Su necesidad de éxito Lo sobrepasaba Y lo llevaba Más allá Que los demás Haciendo verdaderas proezas Dignas de leyenda Hasta conseguirlo Se cree que esta fue la forma Que tuvo el emperador De pacificar Estas tribus rebeldes Sacando lo mejor De lo peor Aparte de eso Nunca fueron liberados En terra Sino en la conquista Del sistema solar Un lugar Extremadamente peligroso Que causó serias bajas En muchas otras legiones Ahora Que tengan la necesidad Inhumana De cumplir su objetivo No significa Que eran idiotas Desesperados Que se lanzaban De cabeza En tegritos Todo lo contrario Esta necesidad Los hacía detenerse Y estudiar Detalladamente A lo que se estaban enfrentando Extraer Toda la información Posible de su enemigo Estudiar sus propios soldados Para saber Cuál reaccionaría mejor En qué situación Para liberarlo En una misión clave Marcar objetivos prioritarios Y trazar un plan Con la mayor tasa de éxito Y menor cantidad de bajas Esto no significa Que se apegaban A este plan Al pie de la letra A diferencia De los guerreros de hierro La treceava Sabía que la situación En el campo de batalla Podía cambiar Por eso Mediante un sistema De meritocracia Elegían a los jefes De escuadrón Basados no solo en su fuerza Inclinación Tomando las mejores decisiones Posibles en casos De suma emergencia Pero no solo Se quedaron allí La treceava Solía tomar Completa organización De su grupo De soldados humanos Mecánicos Las naves Absolutamente Todo bajo su mando Organizándolos Administrando sus recursos Y ascendiendo O destituyendo A quienes ellos creyesen Eran los más o menos Competentes Hombre Es que al fin y al cabo Era La mejor baza De los ultramarines Quiero decir La mejor baza Que tenían ellos Era el tema del orden Y al fin y al cabo Si tienen tanto Poder Debajo de ellos O tanto poder Por manejar Y justo los otros No saben controlarlo Quizás Dejárselo a esta gente No está mal O sea Creo que es En En un aspecto de guerra La opción más inteligente De todas Lo cual resultó En flotas de combate Increíblemente Organizadas Planes bien trazados Pero con suficiente Libertad de movimiento Un flujo seguro Y constante de recursos Y sobre todo Una tasa de mortalidad Increíblemente baja Fue gracias a esto Que los llamados Nacidos de la guerra Con armaduras Color azul Ultramar Pronto explotaron En número de reclutas Todo alcanzaría Una edad de oro Cuando encontraron A su primarca Robute Gilliman El cual No era el señor De un mundo Sino que había levantado Su propio imperio Los 500 A mi el Gilliman este Sabéis que me gusta Creo que es De mis favoritos O mi favorito Mi Madina favorito Seguro Pero de mis favoritos De Warhammer Seguramente se me haya olvidado Algún nombre más Pero el Gilliman este Me parece genio De hecho creo que es De los pocos nombres Que recuerdo Y sé pronunciar bien Los mundos perfectos De ultramar Los cuales Contaban con una Administración incomparable Tan perfectos Que el emperador No hizo ningún cambio Gilliman dejó en claro Cual era el punto fuerte De su legión La administración La organización Que no parece la gran cosa Pero de nuevo Una correcta administración Es capaz de hacer Maravillas O sea La organización Es súper importante En el momento En el que tú Te tienes que enfrentar A alguien En prácticamente Lo que sea Sobre todo Cuando son unidades De grupo En el fútbol Pasa mucho En el fútbol Yo puedo poner A los 11 mejores del mundo Que si pongo un equipo Que esté mucho mejor Organizado tácticamente Y tal Y los otros No tienen ni idea De táctica Pues probablemente Pierdan aunque sean Los mejores Porque la táctica Es muy importante Tal Si todo el mundo Va a cada uno A su bola Y cada uno Hace lo que quiere Pues no hay unidad De grupo Y eso obviamente Se ve Y si se ve En un deporte Como el fútbol Imagínate en un deporte Como la guerra Deporte La guerra es un deporte A partir de ahora En las olimpiadas Va a haber Natación sincronizada Atletismo Tiro con arco Y guerra Si a partir de ahora La guerra es un deporte Según yo Es que Hostia Iba a decir una barbaridad Muy grande Sigamos Sistemas engorrosos Sin corrupción O molestia alguna Bajo el mando de su primarca La treceava legión Ahora llamados Los ultramarines Explotaron en poder La administración de Gilliman Era perfecta La tasa de mortalidad Por otro lado Era minúscula Y la de reclutamiento Mucho más alta Los ultramarines Fueron los primeros En sobrepasar la marca De los cien mil efectivos Por si fuera poco Dejaron de solo conquistar mundos Y comenzaron a remoldearlos Cada que las naves de la treceava Llegaban a un lugar Lo conquistaban Pero también levantaban Un gobierno perfecto Que administraba el planeta De una manera tan gloriosa Que terminaba mejor Que cuando lo encontraron Muchos de ellos Ya no solo eran guerreros También diplomáticos Pues su primarca Insistían que debían prepararse No solo para luchar También para gobernar Así es Ellos tenían un plan de jubilación A diferencia de muchas otras legiones Esperaban ansiosos El final de la guerra Para dejar sus armas Y tomar sus puestos Como gobernadores planetarios Fue por eso Que también se los llamó Los reyes guerreros De Macrash Pues cada uno Gobernaría un mundo perfecto Una vez que el imperio Conquistase todo Su organización Su genio militar Su superioridad numérica Los hizo de las legiones Más temidas y respetadas Para muchos La más importante de todas Cuando estalló La herejía de Horus Deshacerse de los ultramarines Fue una absoluta prioridad Para Horus Mantenerlos aislados Y lejos de la batalla Pues sabía que Si estos participaban En una guerra directa Sería el fin La razón por la que Horus Se desesperó tanto En el asedio de Terra Y forzó su duelo final En contra del emperador Es porque los ultramarines Estaban a solo unas horas De llegar Aún con todo lo que les había pasado Pues vaya que les sucedió Un montón de tonterías Seguían siendo Lo suficientemente grandes Para rivalizar Con todas las legiones Traidoras Luego de la herejía Estos tipos se encargaron De mantener el imperio unido Debido a su número Y organización El primarca Robo de Gilliman Tomó el mando De varias funciones Imperiales importantes Pero su acto Más recalcado Fue la creación Del Codex Astartes Un libro que reorganizó Las legiones Separándolos en capítulos De mil marines cada uno Para que nadie nunca Pueda volver a manejar La fuerza de toda una legión Este evento fue llamado La segunda fundación Y como hijos de Gilliman Gilliman histórico O sea Es que no me puede gustar más O sea Es que no me puede gustar más Que este personaje Está hecho para que me guste Pero bueno Oye Ya que sé Me gusta Los ultramarines Obedecieron de inmediato No solo eso Este libro también Contaba con múltiples Estrategias de guerra Para enfrentar cualquier Situación imaginada Por el primarca Luego de la batalla De Tesala Robo de Gilliman Fue herido de muerte Por su hermano Mi pregunta es ¿Ese libro lo puedo comprar? ¿Ese libro existe para comprar? O sea Sé que de Warhammer ahí Mil locuras Mi pregunta es ¿Yo puedo comprar ese libro? O sea No es que lo vaya a comprar Pero por curiosidad Me gustaría Ver Qué cosas hay escritas En ese libro En el sentido de Qué situación y tal Porque si eso es real Y está escrito La gente que hace esto Está literalmente Esquizofrénica de la cabeza En el buen sentido Hermano caído Fulgrim Quedando encerrado En una cápsula de Stasis Durante los siguientes Diez mil años Los ultramarines Serían la fuerza principal Entre los marines espaciales Defendiendo cada frontera imperial Y desde su inmenso número De capítulos sucesores Por desgracia Los ultramarines Se apegaron tanto Al códex Astartes Esto mató su imaginación Por lo que Ese factor ya no era Admirado como antes Sino Castigado Aunque por suerte El códex Era capaz de solucionar El 80% de los problemas Que se les enfrentaba Pero aún así Lo limitaba muchísimo Tanto que cuando Gilliman volvió Le dejó un poquito Las orejas por este tema Aunque Algunos en secreto Se tomaban libertades Con el códex Con el retorno Del primarca Gilliman Los ultramarines Han regresado Aparte de su vieja gloria Siguen siendo los más grandes Siguen poseyendo Una administración perfecta Y siguen defendiendo El imperio Con una ferocidad Increíble Hasta cierto punto Son parecidos A la primera legión En el hecho de que Han dominado Casi todas las formas de guerra Si bien no se especializan En ellas Detalle como sus hermanos Las conocen lo suficientemente bien Para hacer una amenaza Imposible de ignorar En la comunidad inglesa Los ultramarines Son algo odiados Debido a que Algunos escritores Abusaron de su estatus Como los más grandes Escribiendo historias Donde ganaban Porque Deus ex machina Por suerte Esto es algo Que ha cambiado Hace ya un tiempo Creando sagas Verdaderamente buenas Y más justas Sobre estos tipos Que es lo que Nos ha llegado la gente Aquí en habla hispana De allí una diferencia Tan grande entre las opiniones Sea como sea Los ultramarines Se ganan a pulso Su lugar como los más grandes Entre los grandes Verdaderas leyendas Del imperio Pues famoso es su grito de guerra Coraje y honor No me quiero bañar No me quiero bañar Y ahora Guardia De la muerte Me da a mi Que lo de guardia de la muerte Va a tener algún significado Me da a mi Que esta gente Va a ser un poco Violenta Pero No lo sé Supongo No sé La guardia De la muerte La historia de la guardia De la muerte Es una de las más fascinantes De todo este universo Pues tiene en sus filas A varios de los personajes Más amados Y odiados Por el fandom Verdaderos héroes Símbolos del deber La traición El honor La belleza Todo eso En una sola legión Pero bueno Vamos a verlo Al igual que los manos De hierro Gran parte de los reclutas De la catorceava legión Fueron tomados principalmente De la vieja albia De hecho Muchas otras legiones También tomaron gente De la vieja albia Se cree que la razón Con la que esta gente Era tan fuerte y noble Era debido a que antaño Sus tierras fueron controladas Por un terrible tirano Que los atormentó De la peor forma posible Pero gracias a su increíble Dedicación y deseo de libertad Los indianos Se levantaron contra su señor Logrando derrocarlo Ganando el dominio Sobre su propio destino Cuando el emperador Tocó la puerta Llevando poco tiempo liberados No deseaban volver A arrodillarse Ante ningún otro tirano De allí que lucharon Tan desesperadamente Por su independencia Este deseo de libertad Los volvía Extremadamente fuertes Pero también Muy peligrosos A ojos del emperador Quien los conquistó Con la palabra A pesar de que estos Se unieron de manera Pacífica al imperio Al final del día Tenían una tradición Bastante nacionalista Tan fuerte Que pudo haber terminado En un levantamiento En algún punto De allí que generaciones Enteras de niños Fueran tomados Para formar parte De las legiones No solo por su fuerza Su dedicación También para ir acabando Lentamente con un futuro Posible enemigo Hasta que todos Se unieran al imperio Correctamente La catorceava legión Fue cargada Con la semilla Del primarca Mortario El cual era Relativamente estable Pero tenía Un pequeño efecto secundario Te volvía Increíble E inhumanamente Resistente Sí Incluso para los estándares De los marines espaciales Estos tipos eran capaces De tolerar tal daño Y castigo Que muchos creían Que eran inmortales No importaba Con quién los golpearas Podían ser empalados Calcinados Explotados Y una de las cosas Y una de las cosas Que más me gusta También de Warhammer Es que por ejemplo En los marines se ve Que cada uno Tiene una característica Muy explotada En el caso anterior De los ultramarines Era el orden Que parece que no Pero es muy importante Y en esto Ser la resistencia Me gusta Me gusta O sea es que me gusta Que cada uno Tenga su característica Tiene Una cosa muy buena Y si está demasiado rota Hasta los nerfean Por otro lado Y eso mola mucho Es que eso mola muchísimo Mola Bañados en ácido Descuartizado Bombardeado con radiación Las peores neurotoxinas Absolutamente todo Y seguirían en pie Luchando por varios días más Hasta que algo peor Que todo lo anterior Los golpee Y al fin acabe con ellos Eran la infantería pesada Que no podía ser detenida De ninguna manera Capaces de sobrevivir En las peores situaciones posibles Su resistencia Los volvió una pesadilla Para sus enemigos Todas las armas víricas Usadas comúnmente Para tratar con los marines espaciales Tenían cero efecto en ellos Como si lo tenían Sumbral del dolor Era tan alto Que no les afectaba En lo más mínimo Extremadamente ostinados Una vez que decidían algo Había poco que hacer Para hacerlos cambiar de opinión De entre todos Los que fueron reclutados De albia Ellos fueron sin lugar a dudas Los que más abrazaron Sus viejas tradiciones Utilizando el viejo logo albiano En sus armaduras Y también sus estrategias La más común Era su ataque al atardecer Acercándose en una horda Lenta sobre el horizonte Levantando todo el polvo posible Para oscurecer el sol Confundiendo al enemigo Sobre la cantidad de marines A enfrentar Además de aterrorizando Sus corazones Al ser abandonados Por la luz Siendo llamado por el propio emperador Como Los incursores Del crepúsculo Otro detalle importante Sobre la decimocuarta Es que no tenían Ninguna pintura En su armadura Salvo su brazo izquierdo Que iba de rojo Representando la mano De la muerte del emperador Pero de eso Despreciaban las heráldicas Adornos Y todo lo que no fuese vital Claro No buscaban la matanza Es que esto me parece Un detalle muy bueno O sea El hecho de que dicen Que le dan igual Los detalles Tal No sé qué Los adornos Y solo tienen El brazo izquierdo Porque representa La mano de la muerte Del emperador Es que es Es que es una gilipolle Pero es que me gusta mucho Es el típico detalle Que yo aplaudo Con las nalgas O sea Me gusta De hecho Eran Extremadamente Honorables Y si alguno de ellos Hacía una promesa La cumplía Aunque le costase Su vida Por lo tanto Si llegabas a pactar Un alto al fuego Con la decimocuarta Ellos lo respetarían Al pie de la letra Sin trampas Por lo bajo O doble sentido Ni nada Lo que tienes Es lo que hay Pero eso sí Traiciónalos Y no pararán Un solo día De sus vidas Hasta verte a ti Y todo lo que amas Completamente reducido A cenizas Muerte Absoluta Sin más Por cierto Este era una invitación Que no se le daba A todo el mundo Digamos que ellos Eran especialmente estrictos En cuanto a esa parte De aniquilar Todo lo que no fuese humano Si eras un mutante O alienígena Pero no habían charlas Solo la silenciosa muerte Otra cosa importante Es que estos tipos Eran especialmente brutales Y encontraron un mundo Donde los sinos Habían esclavizado a los humanos Para ellos La libertad Era el más importante Regalo de la galaxia Y la humanidad Es la única digna De este regalo Verla sometida Por una fuerza alienígena Era un no no La masacre que liberaban Entonces hubiera hecho Palidecer incluso A los más veteranos Cuando se encontraron Con su primarca Mortarion Existió una gran tensión Mortarion No confiaba para nada En sus hijos terranos Ordenando que De ahora en adelante Todos los reclutas Llegaran exclusivamente De su mundo natal Barbarus Nada más Aquellos nacidos en terra Serían mal vistos Por su padre Alejados de su gracia Y más adelante Traicionados Pero no no se adelante Un poco Un poco racista Incluso Un poquito Un poquito racista Tú el padre Un poquito Un poquitín Hostia El señor de la muerte Decidió renombrar a sus hijos Desde ese momento Serían La guardia de la muerte Pues la propagarían Por mil mundos Como si de una plaga Se tratase Si bien todos los marines Que se reunían Con sus primarcas Veían sus actitudes Naturales reforzadas Ninguno subió Un subidón de fuerza Tan intenso Como la guardia de la muerte Ahora sí Matar a uno de estos tipos Era una tarea casi imposible Era normal ver a marines Marchar al frente de la batalla Empalado por múltiples armas de energía Sin una extremidad Con parte del cráneo al aire En mitad de un campo de veneno Super tóxico Y aún así Seguir luchando Como si nada pasara La presencia de Mortarion También reafirmó sus creencias La libertad El odio al mutante Al Xino Eran imparables Seguro pensarás Que tenían pocas bajas Pero era todo lo contrario Estos tipos no paraban De perder gente Debido a que Mortarion Los llevaba más allá del límite Sus estrategias Eran extremadamente arriesgadas Algo que ningún otro marine Con un aguante inferior Podría haber soportado Sin dejar de lado Que sólo quería Reclutas De barbarus Nada más Cuando estalló la herejía de Horus La guardia de la muerte Se declaró traidores Matando a muchos marines terranos Quienes fueron purgados de sus filas A petición de su primarca Pero los pocos Que lograron escapar Entre lo que sobresale El gran Nathaniel Garro Fueron los que dieron El aviso de la traición Dándole al imperio La oportunidad de contraatacar Luchando contra sus propios Hermanos traidores Su condenación llegó Cuando su primer capitán Y la mano derecha del primarca Calas Typhon Traicionó a toda su legión Lanzándolos a los brazos De Nurgle El dios de la plaga El cual los llenó De horrendas Y espantosas enfermedades Debido a su gran resistencia Eran incapaces de morir Sufriendo dolor inconcebible Desesperados Prendieron su alma Al dios para salvarse Fue así como renacieron Convirtiéndose en los Marines De plaga Repugnantes monstruosidades Hinchadas y pululentas Que arrastran Las peores enfermedades Es que veis O sea es que esto Es una Es una genialidad Porque son como Eso Casi inmortales Pueden aguantar de todo Van Nurgle Les enchufa Siete millones de enfermedades Ellos no se mueren Porque son resistentes Pero sufren Y dicen Oye Te tendemos la mano Se entregan a él Él les sigue dotando De estas cosas Y aprovecha Que Pues son Casi inmortales Que aguantan de todo Pues para Utilizar su poder Y potenciarlos Y controlarlos Es que es una locura Por toda la galaxia Incapaces de sentir dolor Y con su resistencia Mejorada incluso Más allá de los límites Detenerlos es casi imposible Salvo por la artillería Más poderosa que tengas Su mera presencia En un mundo Causa epidemias Que afectan Tanto al cuerpo Como el alma De las víctimas Su armadura Ahora son corroídas Por el óxido Y un tono verde Enfermizo las rodea No pararán Hasta esparcir Las bendiciones Del dios de la plaga Por toda la galaxia No poseen grito de guerra Es como la muerte Ellos siempre llegan En silencio Y ahora los mil hijos Como mil hijos Mil hijos Para muchos La legión de marines espacial Es más poderosa Pero me refiero ya en general Si un marín espacial De cualquier legión Hubiera tenido que enfrentarse En uno contra uno A un alto rango De los mil hijos Hubiera muerto de inmediato Además que también Es de la legión Hostia Y se llaman mil hijos ¿Por qué? ¿Tendrán mil hijos? De verdad Y serán muchísimos ¿Qué más ha sufrido Por culpa de su propio primarca? La historia de los mil hijos Se remonta a una sección Especial en tierra Lo que va siendo El imperio aqueménido Que fueron de las primeras tierras Gobernadas por el emperador Bajo su Un momento ¿Qué le ha pasado a Portugal? O sea, ya sabéis que yo soy de España ¿Qué le ha pasado a Portugal? ¿Por qué han destruido Portugal? Han destruido A ver que Portugal tú dirías De ir a ti ¿Qué más te da Portugal? Hombre, Portugal Hogar de mí Hogar de mi bicho Una pena Lo que va siendo El imperio aqueménido Que fueron de las primeras tierras Gobernadas por el emperador Bajo su gran reinado Estos tipos solo conocieron la paz Incluso en un momento Tan horrible como la vieja noche Eran increíblemente leales A su señor Se dice que el día Que el emperador Comenzó a tomar reclutas Para la decimoquinta Tormentas disformes Rugieron por toda la galaxia Causando arranques de locura Y violentos despertares psíquicos Por toda tierra Algo que se tomó Como un mal augurio Esta legión Tuvo el honor De que el propio Big E Eligiera personalmente A sus reclutas Mil de ellos Que a simple vista Parecían no ser Nada del otro mundo Casi tomado de manera random Por el propio emperador Durante sus primeras misiones En terra No parecían tener nada especial Eran tan estándar Como un marine podía hacerlo Hasta que comenzaron A lanzar rayos Por los ojos Resulta que los legionarios Eran psíquicamente activos Los cuales despertaron Rápidamente su poder Lanzando enormes Ráfagas de energía Quemando a sus enemigos Con fuego psíquico Y destruyendo regimientos Enteros Solo con su mente Mucha gente Le reclamó al emperador Por este increíblemente Peligroso Despliegue de poder Realmente valía la pena El riesgo de tener A estos psíquicos Superpoderosos Plus marines espaciales En serio era buena idea Tener a estos monstruos Tan cerca A lo que el emperador Respondió con que eran La decimoquinta legión Los mil hijos Y seguirían ejerciendo Su propósito Pues dejando de lado Hombre si tú quieres ganar Una guerra Tienes que tener A la gente más poderosa Y peligrosa de tu lado Porque el problema Es que como no estén contigo Están contra ti Tío me encanta que hablo Hablo con cosas Que tú las analizas Y tienen lógica Porque lo que digo Tiene lógica En el tema de la guerra Pero parece que he combatido Yo 40 años En una guerra Y yo lo máximo Que he combatido En una guerra Fue en algún videojuego Y tampoco he jugado Muchos videojuegos de guerra Por cierto Dejame en los comentarios Cuál es el siguiente vídeo De Warhammer que tengo que ver Está apagado el de legiones No No, legiones no Facciones parte 3 No sé No sé cuál es el siguiente Yo es que me pierdo ya Y caguadas por el miedo La verdad es que estos mil hijos Eran extremadamente leales Al emperador Sin demostrar en lo más mínimo Señales de querer rebelarse O lastimar a alguien Que sean sus aliados La gente también pensó Que el nombre era tonto Porque pronto superaron Los mil aspirantes Ellos atacaban Con una fuerza calculada Y desataban una tormenta psíquica En el campo de batalla Un pequeño escuadrón De estos tipos Era suficiente Para borrar del mapa Legiones enteras Ellos amaban el conocimiento Sobre todas las cosas Registrándolo O si era posible Salvaguardando las bibliotecas O principales centros De información De los mundos que atacaban Además de ser posible Si podían solucionar Todo el problema Con la diplomacia Para que no haya bajas Pues lo hacían También eran extremadamente Amables con la gente Digo no al nivel De los salamandra Pero vaya que toleraban A las personas Esto tomando en cuenta Que casi todos Se metían con ellos Pues dice mucho De los mil hijos Varios disfrutaban Compartiendo sus descubrimientos Con el resto Pues también eran filósofos Científicos Eran temidos Pero una vez los conocías Te dabas cuenta Que solo eran un montón De nerds Que amaban leer Todo chill Hasta que llegó El nefasto Cumplimiento de Besant En este lugar Uno de los legionarios Se dejó llevar por el poder Cayendo en lo que va Siendo conocido como El cambio de la carne Su cuerpo Fue desgarrado Por su propia energía Convirtiéndolo En una monstruosidad Aullante Que clamaba Por más poder Destruyendo todo A su paso Con el pasar de los meses Otros reclutas Comenzaron a ser consumidos Por la misma maldición Su poder era tan grande Que amenazaba con destruirlos Y no importaba Lo que intentasen O sea Eran tan poderosos Que su cuerpo No lo aguantaba Esto es parecido A lo que le pasaba A Broly En la primera película ¿No? O sea Broly en la película Bueno La primera No recuerdo el nombre Es el poder más grande Del mundo No recuerdo el nombre Lo que le pasaba Era que tenía tanto poder Que llegaba a un punto Que tenía que expulsarlo Porque su cuerpo No lo podía aguantar Hostia Que locura Nada podía detener Incluso los más sabios Entre los legionarios Cayeron por culpa de esto Obligando a los nuevos reclutas A ser puestos en estasis Por miedo a que siga sucediendo Para cuando se encontraron Con su primarca Magnus El rojo Solo quedaban Mil legionarios en pie Tal fue el llamado Cambio de la carne Que el propio emperador Le dijo a Magnus Que sería mejor Eliminar la legión Pero este Rechazó la idea Jurando que los curaría Y lo consiguió A cambio De uno de sus ojos Él logró Abro comillas Engañar Cierro comillas A una criatura De la diformidad Para que le dijese el secreto Y curar a sus hijos La legión Que antes ya era poderosa Resurgió bajo el control De Magnus Sus habilidades psíquicas Se hicieron más grandes Y su primarca Les enseñó Nueva forma De controlar sus poderes Convirtiéndose En una pequeña Pero extremadamente Poderosa Legión Que era capaz De liberar Una furia Sin igual En el campo De batalla De allí Que era imposible Que un marine normal Venciera a uno De los mil hijos Vale Esto era una de las cosas Que os he comentado antes Y que me sonaba Que eran Que estaban Tan 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 Rotos Que los nerfearon Reduciendo mucho La cantidad de marines Que había de esta facción O sea De esta legión Pero Aunque siga habiendo pocos Como son tan chetados Compensa Que esto entiendo Que para el juego de mesa Pues debe ser esto Para tenerlo todo Más o menos equilibrado Y variado también Me gusta Poderes psíquicos Los elevaban sobre todos Durante la herejía de Horus La arrogancia de su primarca Los hizo caer En contra de su voluntad Incapaces de controlar Nada de su destino Fueron arrastrados En la vorágine De malas decisiones De Magnus Ellos también soñaban Con el fin de la gran cruzada Deseaban ser los maestros Que educasen Las nuevas generaciones Y otros tantos Tenían pensado Diferentes formas En las que invertir su tiempo Como cultivar comida O tener sus propios negocios Uno de ellos Tenía su propio viñedo Y su vino era exquisito Pero en lugar de eso Sin poder hacer nada Para impedirlo Vieron a su ciudad Ser reducida a ceniza Y a su primarca Entregar su alma A un dios del caos Para sobrevivir Pero como si eso no fuera suficiente El cambio de la carne Regresó Peor que nunca Además Solo mil de ellos Habían logrado escapar A la quema de su mundo natal Y ahora Parecía que iban a desaparecer Desesperados por eso Su más poderoso hechicero Asek Ariman Llevó a cabo un ritual En contra de los deseos Del primarca La rúbrica de Ariman Buscó revertir la enfermedad Pero en su lugar Destruyó la carne De sus hermanos Y ató sus almas A las armaduras Si como en Full Metal Alchemist Pero Hostia Como mola Osea claro Ya que iban a morir Porque su cuerpo No lo aguantaba Lo enchufaron Dentro de una armadura Me mola Me mola Pero ellos Siempre estarán Atados a ella Por lo menos Los más débiles Los más fuertes Si se vieron curados Y sus fuerzas Duplicadas Con poderes más grandes Que nunca Los mil hijos Ahora son una fuerza Dividida por el rencor Rencor contra su primarca Contra Asek Ariman Y contra el imperio Que los traicionó Sus armaduras Son azul y dorado Como un símbolo De las tragedias Cometidas por ambos bandos Y sin más que perder Entran al campo De batalla gritando Todo es polvo Pues es todo Cuanto les queda Me ha molado mucho esa Me ha molado mucho Esa De los mil hijos Me ha molado mucho Vamos a ver ahora Lobos lunares O hijos de Orus De esta ya me voy Acordando un poco más Porque recordemos Que cuando yo vi Víos anteriores De esto Explicaban un poco Sobre todo el tema De los primarcas En los cuales comentaban Un poco de las legiones También que tenían Aquí me lo detallan Muchísimo más Los lobos lunares Sin duda Una legión Que jamás será olvidada Hijos del primarca Orus Lupercal Quien sería conocido Como el architraidor Estos amigos Han sufrido más Que ninguna otra legión Y se alejaron tanto De lo que fueron Planeados hacer Que es increíble La decimosexta legión Fue formada A partir de los reclutas Que vinieron de las zonas Más duras y terribles De toda tierra De esas tan horribles Que si no eras El sujeto más duro Del maldito lugar No aguantabas vivo Ni cinco minutos Guerreros brutales Y bandas que luchaban Por la gloria personal Estos niños Fueron moldeados Por el propio emperador Para ser la punta De lanza definitiva Capazes de acabar Con cualquier asedio En cuestión de horas La decimosexta Era desplegada Si se necesitaba Una fuerza de choque Brutal Pero precisa Se los guardaba Para el final del combate Donde ellos llegaban Para dar el golpe de gracia Ganando una enorme fama Por esto Pero sin lugar a dudas Su aumento de gloria Llegó durante la pacificación De luna Donde el emperador Liberó el poder De la legión Para acabar con los Selenar Un culto de genetistas Que utilizaban la luna Como su base ¿Qué mal rollo Daría? Que un día Imagínate un día Tú que estás mirando A la luna Y ves una cara Esta cara en concreto O sea imagínate Que miras a la luna Y ves esta cara Yo creo que me muero Yo creo que me muero Que puto mal rollo Esta victoria Fue clave Pues dio al emperador La tecnología suficiente Para acelerar el proceso De creación De los marines espaciales Ahora Aquí sucede algo raro Pues el emperador Dijo que ya no reclutarían Más de Terra Por lo menos No para la decimosexta Sino Que tomarían A los niños De un planeta minero Muy cercano a Terra Pero me refiero A bastante cercano Se podía llegar allí En un par de días De viaje uniforme Este Era el mundo de Cotonia Por lo que pronto Los cotonianos Superaron a los terranos En la legión Raro Pero bueno Más raro aún sería Cuando se descubrió Que Horus Lupercal El primero de los primarcas En ser encontrado Había estado todo este tiempo Viviendo en Cotonia Si Como en Cotonia Como que vivía en Cotonia Que casualidad Un poco Aún existen muchas cosas raras Sobre el pasado De Horus Como fue su infancia Si tuvo padres adoptivos Si logró conquistar Cotonia Todo está guardado En el más terrible De los secretos ¿Por qué? No lo sabemos Pero este no es un video De Horus Es un video De su legión Hombre yo creo que Se lo estarán guardando Porque Horus Es una cosa Que si revelan Todo Su pasado y tal Sea en libro Creo que esto Lo publican en libros Creo que va a vender Una barbaridad O sea Es normal que se guarde En esta baza Los cuales serían conocidos Como Los lobos lunares Un hombre colocado Por el propio emperador Cortando el blanco Como su color Bajo el control De Horus Los lobos lunares Se volvieron Los asaltantes definitivos A diferencia De los ángeles oscuros O los lobos espaciales La decimosexta Desplegaba una furia monstruosa Finamente enfocada Nunca lastimaban civiles O se dejaban llevar Por la barbarie Solo desataban el infierno Contra los enemigos Combatientes Dejando de lado A quienes no podían defenderse Eran extremadamente carismáticos Funcionando más Como un clan Que una legión Donde todos los hermanos Tenían un lugar El propio Horus Se presentaba como una figura Accesible y piadosa Que ganaba el corazón De quien sea Que lo conociese Eran los alegres guerreros Que demostraban La eficiencia De la rabia controlada Claro Eran buenos generales Pero comparado Con otras legiones Como los ultramarines No destacaban mucho Hasta que Horus Demostró ser La mente militar Más grande De todos los tiempos El mejor general Entre los primarcas Generando a sus hijos Como una jauría De lobos En golpes claves Acabando con cualquier Enemigo Con tiempos Ridículamente cortos Sumando a esto Que el emperador Lo mantenía Al lado de su flota Personal Hizo que crecieran Orgullosos Y con una sensación De superioridad Los ángeles oscuros Podían ser los primeros Y los hijos del emperador Los más amados Por la gente Pero ellos Eran los favoritos Del emperador Su fuerza de choque personal Y su primarca El más amado Un héroe de leyenda La estrella más brillante Incluso después Lo de Horus Es Literalmente La frase de Que cuando Bueno No es una frase concreto Pero lo típico De que cuando Cuando tú te piensas Que conoces a alguien Es cuando más Te lo puede clavar O Aunque tú piensas Que conoces a alguien Al cien por cien No lo conoces O sea Para conocer a alguien Bien tú tienes que conocerlo En las buenas Y en las malas Porque si solo Lo conoces en las buenas Tú no tienes ni idea De que es capaz De hacer en las malas Porque tu mente Solo está acostumbrado A verlo en la parte positiva De tal No sé qué Por esto Cuidado amigos Que se lo pueden clavar Por detrás Y también nos pueden traicionar A mí mi tío Me la clavó por detrás Antes de encontrar A más De sus hermanos Después de la legendaria Batalla de Ulanor Contra el guaj orco Más grande Que se habían encontrado Horus Fue nombrado Como el nuevo Señor de la guerra Por el propio Emperador La decimosexta Volvería a ser Renombrada Ahora como Los hijos De Horus Cambiando el blanco Por un verde oscuro Y su símbolo De un lobo Al ojo Del señor de la guerra Todo esto Por sugerencia Del propio emperador Que le quería dejar Muy en claro Que ahora Horus Se encontraba Por encima De todos los demás Y que sus hijos Debían ser Ciegamente fieles A él Pues la confianza Del señor de la guerra Era la confianza Al emperador Un honor Que tardó Pero Horus Terminó aceptando Elevando mucho más El ego De sus marines Entrando a la batalla Gritando Lupercal Por el señor De la guerra Cuando llegó La caída De su primarca Una enorme cantidad De ellos Lo siguieron Pero muchos otros Siguieron fieles Al emperador Esto regresaron Al viejo nombre De lobos lunares Que lucharon Contra los traidores Usando las estrategias Del propio Horus En su contra Alargando una guerra De desgaste Que dejó a los traidores Sin mucho tiempo Para actuar El último lobo lunar En pie Fue el gran Garbiel Loken Uno de los hijos Favoritos de Horus Y el último sobreviviente De la traición De H-Band 3 Su destino siempre Fue un misterio Pero gracias a los nuevos libros De la herejía de Horus Sabemos que El último lobo lunar Acompañó al emperador Sin que este lo supiera A la nave Del architraidor Pensando en carar A su padre Para traerle la justicia A sus hermanos Traicionados Vaya jefe Vaya jefe Este pavo Vaya jefe Hostia Como mola El blanco De los lobos lunares Hasta el amargo Final Si te preguntas Que paso Con los hijos De Horus Bueno Siguieron a su señor De la guerra Durante los años De la herejía Se enfrentaron brutalmente Contra las otras legiones Siendo incluso Más fieros guerreros Que antes Pero una vez Acabada La herejía de Horus Y fueron obligados A retirarse Al ojo del terror Digamos que No la pasaron Muy bien Pero esa Esa es una historia Para la tercera parte Eso ha sido todo por hoy Todavía nos quedan Varias legiones Por ver Pero ya será En un video aparte Porque Ya se ha capado Hostia Se me ha pasado muy rápido Tú Hostia Bueno llevo una hora de vídeo En verdad Es necesariamente largo Así que Muchísimas gracias Por haber estado conmigo El día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Bastante Por favor Oye Leo 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 Eres un genio Eres un genio Como coño haces Que un video de 50 minutos Se me pasa rápido A ver Lo he puesto A 95 Porque Bueno creo que En plan Está bien Creo que a Leo No le puedes meter Uno y medio Porque el cabrón Habla muy rápido Y Me ha gustado O sea el video Obviamente me ha gustado O sea Obviamente me ha gustado Me parece un video Como siempre Súper entretenido Me voy enterando de todo Y cada vez me gusta más El Todo el lore de Warhammer El único problema Es que yo soy tonto Y se me olvidan cosas Nombres Detalles Y con estas cosas Pues obviamente me cuesta Si por ejemplo Fijaros Si ya sabéis que yo me dedico A hacer contenido de One Piece Y a veces se me olvidan cosas Imaginaros yo Como Con algo como Warhammer Que es pues mucho más extenso Con nombres más Raros Porque No es que sean japoneses Y tal Es que quizás hay nombres parecidos Que yo puedo confundir O que me puedo liar Y tal Es un lore también Más complejo O sea que Obviamente es complicado Obviamente es complicado Pero bueno De momento ya te digo Me lo he pasado muy bien Está pagado también El de Facciones parte 3 Que será el siguiente Que subamos a Youtube Déjame en los comentarios Cualquiera que sea El siguiente video que veamos O cual debería haber Y pues eso Lo pondré aquí en Twitch Y si quieres venir a pagarlo Pues Pues vienes aquí Contribuidos con lo que quieras Y pues lo iré publicando en Youtube Que Es que yo creo que es mejor así De verdad Creo que me he enterado bastante más De bastante más detalles Incluso estando un poco Con el video también de fondo Mientras comía O mientras miraba algo rápido En el teléfono O lo que sea Porque me iba enterando de todo Y todo Que estar ahí Viendo el chat Hablando con vosotros Girándome y tal Que está bien Pero claro En un video de una hora Tan denso Es muchísimo mejor así Así que yo creo Que ha quedado bien Veremos a ver que tal El experimento Si os gusta Pues lo iré haciendo así Creo que es También mejor Creo que he parado menos el video Creo que quizás Queda menos Me queda Queda más ameno Que quizás Queda menos Relleno No he hablado tampoco demasiado Para no interrumpirlo O sea que Bueno Veremos a ver que tal Me comentáis abajo En los comentarios Lógicamente A ver que os ha parecido Y nada más Nada más gente Nos vemos en el siguiente video Muchísimas gracias Dale like al video Suscríbete Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Guapos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!